Este lugar me llena de emoción absoluta, viajeros, es emocionante lo que uno puede sentir en este lugar. Cuando uno se para en los andenes de este lugar, es impresionante todo lo que uno siente. El lugar que ha salido en tantas películas. ¿Colombia? ¿Colombia? ¿Tú eres colombiana? ¿No, no, no, no. ¿Tú eres colombiana? No, yo no, no. ¿No? Pero me gusta la bandeja paisa. ¿Sí? ¿Te gusta la bandeja paisa? Y las empanadas. ¿Y tú eres de dónde? De Perú para todo el mundo. ¿De Perú? ¿Y tú eres de dónde? Yo soy de Colombia, Medellín. ¿De qué ciudad de Colombia? Medellín. Medellín. Estoy feliz. Con Cabo Trip. Eso. Muy difícil el nombre. ¡Ay, loco! Viajeros, estoy cruzando una de las calles de Manhattan. Bienvenidos a este video. Quiero enviarle un saludo a una suscriptora que me escribió que está cumpliendo años hoy, que estoy grabando el video 12 de junio. Luisa Fernanda Larcón, te deseo lo mejor en tu cumpleaños. Gracias por seguirme, gracias por suscribirte, gracias por ver mis videos. Soy de aventura rumbo al Times Square. Vamos a ver cómo está el Times Square hoy, en esta mañana. Ya hay gente en las calles. Empieza a aparecer la multitud, no como la de antes, pero algo, algo es algo, ¿no? Y vamos a ver, a hablar con los que trabajan en el Times Square cuánto se ganan en el día. Y si les ha cambiado la vida haber venido a Estados Unidos, a Nueva York. Bueno, acompáñenme, estamos en la zona, a la vuelta, a la izquierda está el Times Square y esto está lleno de teatros donde se presentan las grandes obras de Broadway. Aquí está el Teatro Amsterdam de Lion King. Es la obra más conmemorativa que se presenta aquí. Esa es la entrada. Y ese aviso ya es un indicativo de que estoy muy, muy cerquita del Times Square. ¿Qué tal, mi amigo? Saludos a toda mi gente en Times Square, New York City. ¡Oh! A ver a todos los que me encontré aquí, vean. ¿De dónde tú eres? Ven para acá, ven para acá. ¿Colombia? ¿Colombia? ¿Tú eres de Colombia, eh? ¿Tú eres colombiana? ¿Tú eres colombiana? No, yo no, Colombia. ¿No? Pero me gusta la bandeja paisa. ¿Sí? ¿Te gusta la bandeja paisa? Y las empanadas. ¿Y tú eres de dónde? De Perú para todo el mundo. ¿De Perú? ¿Y tú eres de dónde? Yo soy de Colombia, Medellín. ¿De qué ciudad de Colombia? Medellín. ¿Medellín? De Cali. Excelente. Es tu paisana. ¿Y tú eres de dónde? De México. Mexicano, el mero, mero macho mexicano. ¿Y tú eres de...? De México. Hola, mexicana con los tacos. De verdad, Miguel. Bueno, ¿y hace cuánto están ustedes acá? Papi, dos una papina. Regalos para bandeja paisa. Seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. ¿Y cómo les ha ido? Malo. Es lento porque no hay turistas. Claro, sin turistas no hay nada. La misma gente local. Sin turistas no hay nada. Gracias. Saludos. ¿Cómo así? Saludos. ¿Qué tal eso? Hace seis meses se vinieron para acá a trabajar. Escogieron una mala época. Porque en pandemia venir aquí a disfrazarse para que la gente se tome fotos con ellos. Pues, no sirve. Se vinieron en mala época. Vamos a buscar qué más hay por acá. Aquí queda la tienda de Hard Rock. Estamos en Times Square ya. Está la gran diferencia de cómo era antes. Menos gente. Ahora hay menos gente. Antes no se podía caminar. Mira que hay mucho espacio para que yo pueda caminar. Esto es Times Square. A las 12 del día. De hoy 12 de junio. Mira. Y ese es el famoso edificio de la mitad. En donde está la publicidad vertical. Aquí es el sitio más flipante. Más emocionante. Porque aquí es donde se hace todo el sistema publicitario digital. Con tecnología LED. En pantallas gigantes. De marcas mundiales. Que pagan millones de dólares. Les cuento. Millones de dólares. Vale un contrato. Para sacar su marca en una pantalla de esas. ¿Quién no quisiera tener su empresa. ¿Quién no quisiera tener su empresa y que saliera aquí? Si este es el icono más importante de Nueva York. En donde miles y miles y miles de personas pasan a diario por este lugar. Y pueden ver todas las marcas que están exhibidas en estas pantallas publicitarias. Maravilloso y espectacular este lugar. Vamos a ir a las escaleras. A las gradas. Las que son icónicas. Las tradicionales. En donde se sube uno. O se subía uno. A ver los espectáculos callejeros que habían aquí. Que ahora pues poco. Porque ya no hay tanto turista. Aunque el día de hoy. Esta semana se ha reactivado mucho la economía en Nueva York. Y está pasando en muchos países de Latinoamérica. Así que disfrutemos de la reactivación económica de Nueva York. Del Times Square. Allá. Está el parquero más famoso de Nueva York. El parquero más famoso del Times Square. Vamos a entrevistarlo ahora. Pero vamos a ir hasta las escaleras que están al fondo. Caminando por los andenes del Times Square. Pues allá está el mayor espectáculo. De todas estas pantallas. Todas esas pantallas que están allá. La del medio que es la como la más icónica. La de los lados. Y desde las gradas. Desde ahí se hacía uno a mirar los espectáculos. Aquí se hace mucho arte callejero. Ahora vimos el vaquero. Aquí también está Batman que hoy no está. Hoy no salió. El Batman del Times Square. Sí. Allá hay un señor que está haciendo estatua. Ahora son pocos. Porque no da como para vivir estos días mucho. No da como para pagar las cuentas. Pero. Antes era lleno lleno de espectáculos callejeros. Esperamos que pronto se pueda reactivar esto. Ya le estoy viendo mejor cara al Times Square. Se está recuperando la economía del Times Square. Ya se ve más gente. Hoy. Hoy de hecho. Me dijeron que se está viendo más gente. Porque hasta la semana pasada. Era muy poquita gente la que estaba saliendo a este lugar. Entonces. Es maravilloso. Escuchar que estamos volviendo a la normalidad. Este lugar me llena de emoción absoluta. Viajeros. Es emocionante lo que uno puede sentir en este lugar. Cuando uno se para en los andenes de este lugar. Es impresionante todo lo que uno siente. El lugar que ha salido en tantas películas. Tantas películas de Hollywood. En donde han hecho tantas escenas. Por aquí estuvo Tom Cruise corriendo. En una película que hizo Tom Cruise. Por estas calles. Él estuvo corriendo como siempre. En Misión Imposible también se la pasaba corriendo. Y también. Aquí se hizo la escena. De Spider-Man. La venganza de Electro. A propósito. Yo tengo un video de eso. Para que me lo busquen. Búsquenlo en mi canal. Tengo un video que se llama. La amenaza de el Times Square. Búsquenlo. Está bien chévere. Mezclado con escenas de las películas. Que se han hecho aquí. Quiero invitarte a que te suscribas. Y disfruta de este Times Square. Que se está reactivando. Está volviendo la economía a este lugar. Está volviendo los dólares. Está volviendo la gente. Los latinos que trabajan aquí. Los latinos que se rebuscan. Que están aquí. Para tratar de tener una nueva vida. En el país del tío Sam. Aquí en el Times Square. Encuentras comida. Muy económica. Muy barata. Pero pues a ellos no les ha ido tan bien en estos días. Esperemos que pueda reactivarse. Si no se reactiva la economía de Estados Unidos. Que es como tan importante. Que mueve tanto turismo. Que mueve tanto, tanto en los bolsillos. Tanto de los estadounidenses como de los latinos. Imagínense países de Latinoamérica para reactivar la economía. Pero ya se ve que está mejorando esto viajeros. Preparen sus maletas. Preparen sus viajes. Ahorren para que se vengan a disfrutar del Times Square. Porque ya está mucho mejor. Pero eso sí. Tienen que venir vacunados. O tienen que vacunarse aquí. Porque está el turismo de vacunas. Yo vine a vacunarme. Y aproveché para hacer este recorrido pequeño. Entonces hay que vacunarse. Para poder viajar y disfrutar. Este es el vaquero más famoso del Times Square. Este es el vaquero más famoso del Oslo. ¿Qué tienes que decir? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Robert. Robert. Muy fácil. Robert. Muy fácil. Vaquero más famoso. Cali, Colombia. Colombia. Oh, comunista. No. 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 No similar a President Biden. Estoy aquí con el vaquero más famoso del Times Square. En el mundo. En el mundo. Igualmente en Cuba. En Cuba más todavía. Más famoso. Más famoso. Vaquero de los dos igualmente en Cuba. Y ahora, pues yo me estoy juntando de tu fama. Me estoy pegando a tu fama. Yo quiero la estrella más grande en el mundo. En el mundo. Señor Tripp. Estoy feliz. Estoy feliz. Con Cabo Tripp. Muy difícil el nombre. Ay, loco. ¿Y cómo haces tú en invierno? Winter. Winter. It's cold in winter. Very cold. No, it's freezing. Wow. Option. Gracias. Me tengo que ir ya para el aeropuerto. Tengo un vuelo. Si te gustó este video. Este recorrido. Así rápido, rápido. Que hice aquí. Te invito a que le des like. Y te suscribas. Chao, chao. Nos vemos en una próxima ocasión. Decidí volar, volar, y conquistar, y trascender, soy Cabo Tripp. Soy Cabo Tripp.